Grillo Núñez acaba de finalizar el show en Bolívar, la rompieron el público, seguía pidiendo bueno, después de la pandemia vuelven a los escenarios, vuelven a encontrarse con la familia, ¿cómo están? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo están los chicos de Lidre? Un gusto grande, bueno, segundo intento en Bolívar porque la primera vez llovió, no pudimos tocar, así que bueno, en la fiesta de la torta frita por suerte pudimos tocar, se puso hermoso, mucha gente, así que muy contentos. Dos fiestas en una, fiesta del Día del Amigo, fiesta de la torta frita, con gine en Pirovano, en Ale, la verdad que siempre es un buen momento para encontrarse con la familia. Sí, hacía mucho que nos veníamos por esta zona, hemos estado cerca, bueno, hemos tocado en Rampilleta, en Pirovano hace muchos años atrás y bueno, hacía mucho que nos veníamos por estos lugares y está bueno, de en cuanto alguna fiesta popular, ¿viste? Para encontrarse con la gente. ¿Cómo viene el trabajo con la banda? ¿La incorporación de los chicos que ya tienen también un poco, unos cuantos años trabajando con ustedes? Sí, sí, Guillermo y Luciano, que son las voces, entraron ya hace cuatro años largos que están, están por grabar ya, de ellos sería el tercer disco, el nuestro, el número 12. Así que mira, justamente en este 2022, los Reyes estamos cumpliendo 20 años, festejamos los 20 años ahora, dentro de poco, vamos a hacer una grabación en vivo en Germania y así que bueno, muy contentos. Y yo te pido un saludo para la gente que está viendo desde General Alvear y de todo el centro de la provincia, el saludo de los Reyes para que, nada, se puedan encontrar dentro de poco en algunas ciencias. Para la gente de General Alvear, un abrazo grande, ojalá pronto estemos tocando por ahí con todos ustedes. Sabemos que hay mucha gente, mucha gente de Alvear que nos escribe en las redes sociales, así que ojalá estemos pronto por ahí. Un abrazo para todos.